Ha habido una propuesta de vanguardia que desde aquí apoyamos, saludamos e impulsamos realizada por el gobierno nacional y por nuestro presidente Nicolás Maduro de incorporar a Puerto Rico en la CELAC. Es la pieza que le falta a ese rompecabezas para lograr definitivamente la unidad latinoamericana y caribeña y que hoy desde aquí, desde la Asamblea Nacional, apoyamos. Todos estos retos que hoy se establecen a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños podemos lograrla, pero sólo podemos lograrla de forma mancomunada. Si logramos que nuestros países y nuestros gobiernos realmente cooperen y que puedan dirimir esas diferencias que existen y que puedan existir a través del diálogo, a través del debate, podemos lograr superar estos retos que se nos imponen hoy a la CELAC, que se nos imponen hoy a nuestros países. Queremos culminar con este pensamiento de José Martí en el día de su nacimiento cuando dijo, vale más un minuto de pie que una vida de rodillas. Y hoy América Latina se ha levantado de pie, se ha levantado para seguir avanzando en la unidad latinoamericana y caribeña y por la liberación de nuestros pueblos. ¡Que viva la unidad latinoamericana y caribeña! ¡Que viva Simón Bolívar! ¡Que viva José Martí! ¡Que viva el comandante Chávez! ¡Que viva el comandante Chávez! Quiero que por favor se proceda a la lectura del acuerdo. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela como vocera del pueblo soberano. Acuerdo de desalutación. Gracias. 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 Gracias.